Tiempo de decidir, que camino seguir Frente a la inmensidad, no hace falta preguntar Todo al final, se lo lleva el mar Las olas otra vez Y el cielo reflejándose, me alcanza hasta los pies Todo al final, no regrese más Las olas que vienen en mí, en su marco soy Que dejé a la fraga Ya no hay más faras aquí, guiándonos Cambié los mensajes en botellas por mi paz Tiempo de perseguir, poderlo sentir Parar la respiración, para encontrar mi voz Todo al final, se lo lleva el mar Las olas otra vez Los sueños sumergiéndose, reemplazando nuestra piel Todo al final, no regresa más Las olas otra vez Las olas que vienen en mí, en su marco soy Que dejé a la fraga Ya no hay más faras aquí, guiándonos Cambié los mensajes en botellas por mi paz La luna está a punto de bajar La corriente, te da un nuevo hogar La mañana, inunda la ciudad Las grietas se llenan de espuma Y los ojos vertidos en el mar Limpian la arena, limpian la arena SSN CARMAR Limpian laaria Ya no hay más deficia Todo al final, en marcha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.